Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama, el mejor programa para que esté actualizado sobre música, cultura, cine, arte, las mejores noticias nacionales e internacionales. Comencemos. Haciendo un recorrido por las diferentes etapas del hombre, desde la niñez hasta la edad adulta, el comediante Antonio Sanint resuelve todas las preguntas que por alguna razón su padre nunca le explicó. Antes de que encuentres de pronto la pareja con la que te casaste, siempre dices, oiga, yo tuve a esta persona que conocí y hubiera sido ideal, habría sido perfecto quizás. Lo primero es la materia prima, el café tiene que ser una excelente materia prima, los cafés buenos también deben venir de un origen particular. A mi lado se encuentran las bellas Juliana y Maite. Hola Paloma y muchas gracias por ese piropo. A ustedes no olviden seguirnos y dejar sus comentarios en arroba panorama cml. En el programa de hoy les contaremos qué famosa diva no murió naturalmente como todos creíamos, cuáles son los planes de Sofía Vergara ahora que es soltera y cuál es la estrella de la televisión que piensa casarse a sus 50 años. Todo esto y mucho más aquí en Panorama. En este programa seguimos muy de cerca a las estrellas colombianas, sobre todo a la gran Sofía Vergara, que a pesar de su reciente rompimiento con el empresario Nick Loeb, la actriz no planea cancelar sus planes de ser madre. La actriz de 41 años dejó impactados a los medios de comunicación con la noticia de su rompimiento con el empresario Nick Loeb. Tal parece que la pareja que lucía feliz en las alfombras rojas no se llevaba tan bien como pensábamos. Los rumores no se hicieron esperar, los tabloides aseguraron que se trataba de una separación dolorosa para Sofía, quien había tratado de comprender las adicciones de su prometido y al final fue imposible. Por su parte, los amigos de Nick dijeron que la actriz era bastante egocéntrica. ¿Verdad o mentira? La barranquillera terminó con su prometido, pero no considera que esta sea una razón para olvidarse de sus planes de ser madre. Es por esto que el año pasado congeló sus óvulos y no se avergüenzan admitir que quiere vivir nuevamente la experiencia de ser madre y darle a Manolo un hermanito, siendo de nuevo madre soltera. Esto es Para Hombres. Si usted aún tiene dilemas existenciales o dudas que su padre nunca le supo explicar, pues no se puede perder el show de Antonio Sanín, que presenta en el teatro La Castellana. Estuvimos hablando con él, el genio de este stand-up comedy. Haciendo un recorrido por las diferentes etapas del hombre, desde la niñez hasta la edad adulta, el comediante Antonio Sanín resuelve todas las preguntas que por alguna razón su padre nunca le explicó. Mil pedazos de información que nos dejaron ahí a ver si nosotros de pronto íbamos enterándonos de las cosas en la vida y crecimos con muchas inseguridades y con muchas bobadas porque nadie nos explicó cosas claras y lógicas que nos pasan a todos los hombres. Puede ser una mujer de 85 años, pero oye, reggaetón empieza a carajo, ¿qué es esa vaina? ¡Vaya creencia, perre, carajo! Mantener lejos del alcance de las mujeres, ¿por qué? Porque van y se enteran y nos cogen más ventajas, ya nos tienen mucha ventaja, ya son más inteligentes, más bonitas, son mucho más capaces, están dominando el mundo hoy en día. Aquí en este libro están todos los trucos, está el manual de uso del hombre, entonces si ellas se llegan a enterar de ese libro, pues imagínense, todavía más. El stand-up comedy cuenta además con la participación del caricaturista Nadine Amin y otro comediante. Arrancamos con un muy buen comediante que ha estado trabajando conmigo muchos años, se llama Willy, Willy Hatman, arroba Willy Hatman, lo pueden encontrar. Y él calienta al público desde que entran, se une con el ilustrador del libro, que se llama Nadine, y ellos hacen caricaturas al principio, le maman gallo a la gente, los diverten mientras se están sentando. La famosa serie Juego de Tronos superó los récords de audiencia establecidos por la cadena estadounidense HBO, la cual había obtenido sus mejores resultados hasta la fecha con la también exitosa serie Los Sopranos. Juegos de Tronos está basada en la saga de los libros de George Martin, quien utilizó la literatura fantástica para crear un mundo medieval en donde el poder es su mayor protagonista. En su cuarta temporada, la serie superó los 18.4 millones de espectadores por semana, más de 200.000 que Los Sopranos, en su mejor momento. Martin ha publicado A Son of Ice and Fire, primer volumen de su saga medieval, que cobró vida en 1996 con Games at Tornos. Y en 2011, su último título, A Dance with Dragons. Los millones de espectadores que se reúnen cada domingo para su imperdible estreno, esperarán la continuación de su colección que llegará con The Winds of Winters y A Dreams of Spring, que aún no tienen fecha de lanzamiento. La infidelidad no es solo cosa de hombres. Muchas mujeres son infieles a sus parejas entre los 18 y 29 años. ¿Ustedes creen que las mujeres colombianas han puesto los cuernos alguna vez? No. 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 No, para nada. No, 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 yo no. Yo soy muy seria en eso. No. 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 No, señora. Sí. No, para nada. Para nada porque tengo un esposo excelente, gracias a Dios. No. No. Nunca. Nunca. Jamás. Hacemos una breve pausa en Panorama y ya regresamos con más noticias del entretenimiento nacional e internacional. Empezó el Mundial. Todo va sobre ruedas, aunque ya empiezan a relucir las primeras críticas y controversias. Esta vez se trata de la canción oficial We Are One, que ha sido fuertemente criticada por los brasileros. Aunque la melodía tiene una cuota regional, la participación de la cantante Jennifer López y el rapero Pitbull no ha tenido muy buenos comentarios. Vean. Varios medios de comunicación han hecho públicas sus quejas, tanto así que han pedido de vuelta la versión Waka Waka de Shakira, la cual se utilizó para el Mundial de Fútbol en África. Los brasileros critican la poca colaboración regional que tiene la canción y la contribución del rapero Pitbull y la cantante Jennifer López. No entienden el por qué los protagonistas del video son artistas extranjeros cantando en inglés y español, si en su país existe tanto talento. La canción ha sido comparada con La La La, canción que recientemente la colombiana Shakira lanzó para el Mundial. Cuenta con la colaboración de figuras del fútbol como Falcao, James Rodríguez, Piqué, Neymar y Messi. ¡Veamos qué nos tiene preparado para hoy nuestra compañera Marcela Larcón! ¿Marce, en qué lugar del mundo te encuentras hoy? Hoy estamos en el bar Garota Ipanema, en Río de Janeiro, un lugar muy especial para la música de Brasil, porque fue aquí cuando Antonio Carlos Llovin y Vinicio de Moraes, en 1962, escribieron la canción Garota de Ipanema. Pero en esa época este bar no se llamaba así, se llamaba El Bar Veloso. La canción fue compuesta inicialmente para una comedia musical llamada Dirigible, pero después de haber visto pasar muchas veces a una mujer hermosa que iba hacia la playa y que de vez en cuando entraba a ese lugar a comprar cigarrillos para su mamá, decidieron añadirle un pedazo. Y es esa parte que dice, mira qué garota tan linda, tan llena de gracia y el resto ya seguramente ustedes se lo saben. En 1965 se conoció el nombre de la mujer que había servido de inspiración para esta canción. Ella es Eloisa Meneses y entraba a este lugar a comprar cigarrillos para su mamá y con tan solo 19 años, se robaba la atención de todos los comensales. Ella iba hacia la playa y todos tenían que ver con su cuerpo y su gracia. De ahí la canción. Actualmente es la dueña de una cadena de bikinis que se llama justo así Garota de Ipanema. Soy Marcela Alarcón, informando desde Río de Janeiro, mañana desde cualquier lugar del mundo. Es momento de nuestra sección de redes sociales. Todas hemos soñado con una gran boda vestidas de blanco y caminando hacia el altar en donde nos está esperando el más guapo, sexy y exitoso príncipe azul. Pero, ¿qué pasa cuando ese día se convierte en una pesadilla? Veamos los siguientes vídeos. Pobre mujer, ¿pero qué me dices tú? es paloma del siguiente vídeo en donde el avergonzado es el novio sí aunque diga los periodistas jay margolis y richard broskin bestseller de new york times afirman que robert kennedy sería el autor intelectual del asesinato de marilyn monroe pese a que la versión oficial de su fallecimiento asegura que este trato de un suicidio los periodistas dicen haber encontrado varias claves que demuestran lo contrario usted cree en el amor les recomiendo que vayan al cine a ver su venir la ópera prima de andrés cuevas que cuenta la historia de un chico que vende objetos en usa quen y se enamora de una linda turista franco colombiana una historia que no pueden perderse y que tiene alejandro estrada como protagonista nosotros estuvimos hablando con su director estamos con andrés cuevas que es el director de souvenir una película que tengo que decir que he visto y me encanta enhorabuena por eso muchas gracias paloma en ella hablas del amor de una forma diferente divertida cuentas como un encuentro fortuito casual puede convertirse en el verdadero amor no así es uno muchas veces tiene recuerdos antes de que encuentres de pronto la pareja en la que te casaste y siempre dices oiga yo tuve esta persona que conocí hubiera sido ideal habría sido perfecto quizás a veces son momentos son instantes y eso siempre te queda en la mente en la película el protagonista que es alejandro estrada es un vendedor de objetos en usaquel así es qué significado tienen para ti los objetos y por qué elegiste esta profesión para el protagonista mira por una parte los objetos te te representan cada cosa que tú siempre tienes habla un poco de ti yo también quería recrear algo muy colombiano que viene desde la parte ancestral de los indígenas que es la chura estos objetos y al hacer una película que mezcla diferentes culturas pues quería eso y qué mensaje a los espectadores que nos están viendo a los que todavía no han visto la película o a los que sí les quieres transmitir con souvenir hay que dejar de lado de pronto malas experiencias y siempre construir hacia futuro a partir de lo bonito que te ha quedado en el corazón en este caso mi protagonista llegará a tomar como esa decisión de seguir adelante y creo que eso es lo que le sucede a Emilio y eso espero para el público también y que viva el amor que viva el amor un hombre con el que me hubiera podido levantar de la mesa y arrancar a donde fuera la vida de Stephen Hawking no ha sido nada fácil en su más reciente libro el genio científico habló de los inconvenientes que su enfermedad trajo a su vida personal de cómo permitió que jane la madre de sus tres hijos tuviera un marido sustituto y el por qué se casó por segunda vez lo que para muchos parecería una limitación para Stephen Hawking se convirtió en una lucha interna para sobrevivir y seguir creciendo profesionalmente hacemos una breve pausa comerciales pero no se muevan que enseguida estamos de vuelta pocas bebidas han llegado a ser tan populares como es una buena taza de café detrás de un espresso o un cappuccino hay un gran trabajo siempre su aroma y su sabor reconfortan el estado físico y espiritual de quienes lo consumen en la siguiente nota se darán cuenta por qué el café también es un lujo les quiero presentar a gustavo gustavo es propietario san alberto una marca que hoy ustedes se van a enamorar de ella gustavo contémosle a la gente panorama esos dos premios que traen en la mano en qué consistieron que hicieron julián estamos muy contentos ganamos dos premios más con san alberto este año uno en bélgica con el instituto del sabor y la calidad el máximo galardón tras tres años consecutivos de estar ganando el máximo premio que era tres estrellas doradas hoy ganamos el premio cristal primer café colombiano que gana ese premio y en burdeos también allá en la meca de los vinos franceses ganamos el mont selection medalla del oro allí esto se une a una cantidad de premios que traemos de la historia pasada en rusia en corea bueno cómo aprender a hacer un café delicioso en la casa cómo lo tenemos que hacer cuáles son esos pasos que ustedes nos recomiendan y eso es buenísimo y buen tip para todos los colombianos lo primero es la materia prima el café tiene que ser una excelente materia prima y sin enredar mucho sugiero que busquen que sea un café de una finca los vinos buenos son de una sola finca los cafés buenos también deben venir de un origen particular luego agua buena 98% de la bebida café es agua entonces cualquier contaminación en el agua nos va a afectar totalmente la bebida y luego una correcta relación agua café para que las partículas disueltas sean perfectamente las necesarias así como lucimos ropa y carteras finas existe también el placer de disfrutar de una taza de café con mucho lujo campanas de boda suenan por estos días en hollywood la famosa estrella de friends corny cox por fin decidió casarse con el líder de la banda snow patrol aunque la actriz de 50 años se mostraba reticente a dar este paso sus amigos la han convencido de que es el hombre ideal entre ellos se encuentra jennifer aniston que está muy feliz con la noticia la fecha exacta todavía no la pero si sabemos que será este mismo no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas sabio pensamiento del filósofo latino séneca pues bien en nuestras encuestas del día investigamos qué tan atrevidos somos los colombianos cuál ha sido tu mayor atrevimiento de pronto acercarme a una artista súper conocida y decirle que lo admiro mucho y pedirle muchas cosas me le escapó a mi papá cuando había con él en pereira a los 15 años me vino para bogotá atreverme a intentar trabajos nuevos cosas que nunca había hecho nadie y a decir que si era capaz de hacerlo cuando no estaba segura te atreviste tal vez en un parque diversiones o algo así yo la verdad soy un pelado poco atrevido carly a un profesor de la universidad tirar algo al piso o sea sin como digamos la basura no se debía hacer y ese ha sido tu mayor atrevimiento sí no no sé venimos para esta ciudad tan maluca me escapaba salía sin permiso de mis papás llené de pintura el uniforme de un amigo y hablando de atrevernos vamos a atrevernos a hablar de sexo sin tapujos con nuestro sexólogo ese que una costumbre muy frecuente en estos tiempos es que estemos con el teléfono el whatsapp las redes sociales hasta altas horas de la madrugada o altas horas de la noche y eso hace que nos desconectemos con nuestra pareja eso es lo que llamamos los matapaciones o repelentes sexuales tecnológicos entonces hay personas que dicen no yo con mi pareja comparto desde las 8 de la noche en adelante que estamos juntos en casa claro pero vos estás con tu teléfono y ella está mirando la televisión o está con sus redes sociales conversando con alguien entonces realmente es una situación muy matapaciones que vos en vez de conectarte con tu pareja de conversar de compartir de abrazarte de comer juntos solamente mirándose los ojos y solamente los dos compartiendo ese momento si en vez de hacer esto estás más pendiente de tu whatsapp o de tu facebook definitivamente eso va a hacer que la relación de pareja y que la relación sexual pierda mucha calidad entonces tiene que haber un momento del día o más bien de la noche a partir del cual ustedes decidan apagar su computador apagar el televisor y apagar los teléfonos porque es la única forma de que estén realmente conectados de verdad después de dos años y medio de relación el bailarín casper smart y la diva del bronx jennifer lópez dan por terminada su relación lo que parecía ser el cuento de hadas de la cantante después de su divorcio con marc anthony resultó siendo solo un romance pasajero según los rumores que se han filtrado en los tabloides la causa sería la atrevida actitud de casper smart con una modelo transexual vía instagram al parecer al artista de 44 años de edad no le habría gustado para nada este comportamiento que se convirtió en días pasados en un escándalo mundial vamos a ver con qué nos sorprende hoy nuestro compañero andrés caparrós desde españa esta vez nos habla de ricky marty y 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy, en 8.30, conozca un lugar que guarda la historia en imágenes. Y aprenda cómo los caballos permiten sanar por medio de la hipoterapia. Le traeremos el recuerdo de un mexicano famoso, Pancho Villa. Cultura, música y más en 8.30. Se nos acaba el tiempo, ya viene 8.30. Que tengan buena noche, ya saben, seguirnos en Twitter, arroba panorama CMI. Y antes de irnos, les pondré a pasar una muy buena noche al mejor estilo colombiano, pero con diversos ritmos internacionales. Messie Prinet es una agrupación colombiana que integra ritmos originarios de Francia con el mejor estilo vocal de una caleña. La fusión crea melodías originales e interesantes que los han colocado en los mejores puestos de las listas musicales del país. Que lo disfruten. Muy buenas noches, nos vemos mañana aquí, a la misma hora, en Panorama. ¡Gracias por ver el video!